En el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Cuánto oramos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Seguidamente va a pasar nuestra hermana Julia Campoverde, la Langui. Nació en la ciudad de Loja, del país de Ecuador, el 31 de junio del año 1962. Además tiene la nacionalidad española. Llegó a la Iglesia en el mes de junio del año 2017 y decidió dar este paso de fe en el mes de julio del mismo año. Y tomó la decisión de bautizarse tomando las chalas bautismales. Y al día de hoy, 21 de enero de 2018, se efectuará su bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de todos sus pecados. ¡Amén! ¿Cuánto oramos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Paso a nuestro pastor para que continúe con este acto. Bueno, ya no le doy. Bueno, ya no le doy. Gloria al Señor. De nuestro hermano Isaac para que tome las fotos. Amén. Aleluya. Toma fotos. Ahí. Gracias a Dios tenemos a nuestro hermano David Colostivan, a nuestra hermana Julia Campoverde, que hoy van a ser bautizados hoy van a ser sumergidos en el agua simbolizando la sepultura dejando nuestros pecados sepultados en la profundidad de las aguas la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo la Biblia dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo hacemos este acto hoy muy especial esta ceremonia bautismal en el cual damos fe al mundo y a la iglesia de que hemos muerto al pecado muerto al mundo y que ahora tenemos una vida nueva en Cristo, vivimos para el Señor decimos las cosas había pasado ahora son hechas todas nuevas en Cristo Jesús en cumplimiento a su palabra hoy vamos a bautizar a nuestro hermano David y a nuestra hermana Julia en el nombre poderoso de Jesucristo mientras los hermanos de la alabanza en todos los cánticos para la gloria y la honra de Jesucristo gloria al Señor y la honra de Jesucristo y la honra de Jesucristo y la honra de Jesucristo seguimos en el nombre de Jesucristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás he recibido seguimos 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 En el nombre de Jesús recibió señalista No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Señor Jesucristo, te bendizo en el nombre de Jesús por el perdón de tus pecados Que recibas el poder de tu Dios Que recibas el poder de tu Dios Señor Jesucristo, te bendizo en el nombre de Jesús por el perdón de tus pecados Señor Jesucristo, te bendizo en el nombre de Jesús por el perdón de tus pecados Que recibas el poder de tu Dios Que recibas el poder de tu Dios A seguir en sus caminos quiero yo A seguir en sus caminos quiero yo Limpiado en la tierra de la paz 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 Dos nuevos hermanos se han localizado a la fila del ejército del Señor Y que Dios los bendiga Y que Dios los llene en su espíritu santo Señor Jesús y Padre celestial Oh Dios te honramos y te damos la gloria Honramos tu nombre para siempre Honramos tu nombre, tu presencia Honra y gloria sentadas a ti Señor Gracias Señor Gracias Señor por estos bautizos Que hoy se han dado en este lugar Gracias por la vida de David Gracias por la vida Señor de mi madre Julia Oh Dios derrama tu gracia sobre esto El poder de tu presencia El poder de tu Espíritu Santo Oh Dios decida sobre su vida El poder de tu Espíritu Santo Que se habla sobre ellos Señor Y te puede seguir y servir Con el alma, con la vida y con la fuerza Y serte fiel todos los días de nuestra vida Hasta que tu vengas Señor por tu Iglesia En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén, amén, amén Hermanos bautizados Seamos ejemplos para ellos Para que ellos quieran imitarnos a nosotros Vivamos una vida honesta y agradable ante Dios Para que ellos puedan seguir también Nuestras pisadas Amén Vamos a ser despedidos Cuando se han felicitado O bueno se cambiarán Y ya luego le estaremos dando También su certificado Para la gloria del Señor Amén Decimos ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Que el Señor Jesús Les bendiga a cada uno de ustedes Aplausos Aplausos